hola cómo están bienvenidos al canal les habla Marcela del canal de Señora Jabón el día de hoy vamos a hacer un repelente a base de citronela súper sencillo de hacer súper básico que cualquiera puede hacer en casa y para eso vamos a necesitar antes que nada una planta de citronela en este caso aquí tengo la mía la fui a conseguir específicamente para hacer este vídeo vamos a ocupar un frasco con tapa lo tenemos listo y desinfectado le vamos a poner a rociar de alcohol para desinfectarlo y vamos a dejar que se le evapore vamos a ocupar una báscula y un poco de alcohol ahorita y un poquito de glicerina pero este hasta el final bueno ahora lo que vamos a necesitar es por supuesto pedirle permiso a nuestra hermosa planta bueno a mí me gusta pedirle a mis plantas que me regalen una o dos hojitas necesitamos más o menos de dos a tres gramos de la planta en este caso a ver pequeñita cuero me vas a regalar vamos a tomar una de estas que es de las más antiguas si aquí se ve aquí la estoy tomando esta planta es de interiores la tengo muy cuidada muy limpiecita muy bonita y lo que vamos a hacer es pesar la hojita más o menos necesito otra más o menos del mismo tamaño aquí tiene más hojas para no tomar del mismo sitio vamos a tomar otra de todas las más viejitas esta otra hoja en este caso son tres gramos listo ya las tenemos vamos a dejar aquí la plantita nada más que nos adorme un poco la pantalla lo que vamos a hacer es primero en este caso yo tengo la seguridad de que mi planta está perfectamente limpia en caso de que ustedes consigan una planta que no estén muy seguras de la de que tan limpia esté sería perfecto que la desinfecten antes de utilizar vamos a cortar en pequeños pedacitos toda la hoja toda, toda, toda incluyendo el tallo un pedacito de tallo al piso bueno pues ese se queda fuera de la reparación aquí pueden o no utilizar el cubrebocas vamos a ponérmelo más que nada para evitar contaminar el producto ya que me he dado pasando aquí en nuestro frasco le vamos a poner una etiqueta que tenga el nombre en este caso vamos a ponerle la fecha vamos a ponerle de que está hecho que son 50 gramos de alcohol más 4 o 3 o 4 gramos de hoja fresca de citrona en el ahora lo que vamos a hacer es cubrir la planta en este caso le voy a poner 50 gramos como nuestra preparación es base a alcohol no necesitamos ponerle un conservante porque no va a pasar nada no se va a descomponer la planta y menos va a quedar bastante bien y lo que vamos a hacer es dejarla de una de una semana a dos mínimo una o dos semanas máximo unas 6 para que se pinte nuestro frasco bueno se pinte todo el alcohol extraiga todas las propiedades de la citronela y esto es lo que va a hacer que nos ayude para el efecto repelente de mosquitos bueno pues con eso es todo vamos a esperarnos y ahorita nos vamos a la magia de la ericina ya regresé miren así les va a quedar de este color aquí significa este color significa que ya extrajo todas las propiedades de la citronela ahorita ya es momento de colarlo y envasarlo bueno aquí tengo mi donde esta venido ah permítame arreglito el de la ericina aquí ya tengo listo mi mi colador y ahora lo que voy a hacer es envasarlo aquí ya tengo mi recipiente listo antes de envasarlo lo que vamos a hacer es agregarle un gramo un gramo de glicerina líquida esto es con el propósito de que sirva como un fijador de la esencia de la citronela y no nos vaya a resecar la piel lo mezclamos muy bien ahora si ustedes lo quieren hacer un poco más una combinación un poco más interesante y relajante pueden aplicarle hojitas de lavanda de las que deshidratamos se acuerdan bueno utilizar esas hojitas de lavanda para agregarle el principio activo de la lavanda que es un relajante natural que nos va a ayudar a conciliar el sueño entonces esta es una combinación adicional que pueden hacer en este caso yo solamente ocupe lo que es la citronela pero pueden hacer esa combinación y les va a quedar súper bien aprovechando la misma aprovechando la misma ¿cómo se llama? el mismo preparado ok bueno pues con esto es todo terminamos ya lo tenemos listo ahora si me quito el cubrebocas ya tenemos listo nuestra fragancia bueno en realidad no es nuestra fragancia tenemos nuestro repelente listo que podemos aplicar de dos maneras una es de manera ambiental así en el espacio seguro se van los mosquitos y la otra es directo en la piel sin problema no les va a resecar porque tiene la glicerina lo que va a suceder es que el alcohol se evapora queda al principio activo y se empieza a empieza a hacer efecto alejando a los mosquitos así que no se preocupen les va a ir súper bien casi va bien para todo tipo de piel de piel perdón y en realidad yo no he visto entre la gente a la que yo le he proporcionado este producto nunca he visto que tengan una reacción alérgica pero acuérdense que eso depende mucho de cada persona bueno ahora si nos vemos en la siguiente bye bye